Amén. Dios los bendiga, hermanos. De nuevo, un privilegio de estar acá y más de poder compartir la palabra de Dios y poder compartir algo que he estado queriendo compartir ya desde que regresé de Guatemala. Y di un poquito de testimonio en la iglesia, pero quiero hacer un estudio de esto, de la iglesia misional. Y vamos a hablar de la iglesia misional y qué significa la iglesia misional. No iglesia misionera, es iglesia misional. Y para eso vamos a leer en Mateo capítulo 5. Y les doy tiempo si lo están buscando por ahí. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y cuando lo tengan me dan un amén. Mateo capítulo 5. Y vamos a dar una repasada a las bienaventuranzas y luego voy a leer el 13 y 14 hasta el 16. ¿Qué es una iglesia misional? La iglesia misional es la iglesia que está compuesta de creyentes y esos creyentes van localmente a hablar de la palabra de Dios. Y que es misioneros. Misioneros es cuando es una organización que se hace y prepara personas para el extranjero y se hacen misiones. Pero no todos en la iglesia son misioneros. Pero sí todos en la iglesia o en las iglesias somos misionales. Entonces, vamos a leer, o más bien voy a repasar algo rápido. Jesús, aquí en capítulo 5, está afirmando a estos creyentes. Muy bien, ¿verdad? Este, los está preparando para esta, para esta batalla espiritual. Y los afirma. Y miramos en capítulo 3, perdón, capítulo 5, versículo 3, dice, Bienaventurados los pobres. Y no voy a leer todos los versículos, nada más voy a leer las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa, eso sí lo voy a leer, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y luego dicen en el 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estaba preparando Jesús a estas personas. Yo ya los había afirmado. Así como todos nosotros, si miramos estas bienaventuranzas, podemos mirar similitudes de estos versículos en nuestras vidas. Por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son personas humildes. No es que quiere decir que falten de espíritu o que estén caeciendo de ciertos espíritus. La palabra pobre significa humilde de espíritu. El término original traducido como bienaventurados es la forma plural de la palabra makarios en griego, que significa estar plenamente satisfecho. Plenamente satisfecho en el griego clásico. En el vocablo se refiere al estado de bienaventuranza al hombre en el mundo vendidero. En las páginas del Nuevo Testamento, sin embargo, se usa con respecto a la alegría que resulta de la salvación. En Salmos 51.12 es un texto muy bueno, porque miramos un salmo donde David hizo una, vamos a ponerle una travesura por ahí. Y de esa travesura, David suelta su corazón y le dice, en el capítulo 51 de Salmos, versículo 12, le dice, vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Un espíritu noble, un espíritu pobre, un espíritu que sea de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo. Ahora, ya que les había confirmado todo esto, Jesús les dice algo, pero bueno, antes de brincarme a ese, quiero compartir otro versículo de ahí mismo, de capítulo 51 de Salmos. Salmos, versículo 7, y esta es una profecía de la que muchas personas no hablan. Dice David, purifícame con hisopo y seré limpio. Y me llamó mucho la atención que dijera David, límpiame con hisopo, porque David, a pesar de que había hecho esta travesura, no hizo un holocausto, sino la que le pidió a Dios que lo limpiara con hisopo. ¿Y qué significa el hisopo? Podemos mirar en el libro de los éxodos. En el libro de Éxodo, capítulo 12, 22, Moisés dice esto, Y tomando un manojo de hisopo y mojalo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Este hisópodo representaba la sangre del cordero, la limpieza y la protección de cada casa para que ningún mal entrara en esta casa. O en este caso, la muerte, ¿verdad? Que el ángel de la muerte entrara ahí. Entonces, cuando Jesús habla de estas bienaventuranzas, les está hablando a sus discípulos, diciéndoles, bienaventurados sos, plenamente satisfechos, plenamente satisfechos. Y la iglesia ahorita está simplemente en la bienaventuranza. Estamos simplemente satisfechos en la iglesia. Y parece como que ahí pararan las cosas. ¿Y qué ha pasado? Nos hemos quejado de injusticias en el mundo y de muchas cosas que pasan. ¿Para qué meternos tanto en política? Y después de que Jesús afirma todo esto de que ustedes no van a no van a hasta sufrir porque yo estoy con ustedes en el sufrimiento dentro de ellos, el gozo, el gozo no se les iba a quitar. Iban a padecer muchas cosas, pero el gozo no se les iba a ir. Entonces les dije, les dice esto. 5.13 de Mateo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y luego dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal se usa para sazonar un tipo de carne o cualquier guisado que estés haciendo para que tenga un sabor. El mundo sin sal no tiene sabor y ese sabor es a Cristo. Si nosotros no estamos dando lo mejor de nosotros, no estamos sazonando al mundo. Y el mundo está desabrido, no tiene sabor. No hay quien sazone las almas. Y es lo que está pasando en este mundo. Después dice Jesús en el versículo 14, Mateo 5.14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Y luego dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Luego dice, así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que la luz somos nosotros. Y recordamos en Juan 1.1 que dice que Jesús es la luz de los hombres y todo el que ha aceptado a Jesucristo tiene esa luz. Pero si no sales al mundo a resplandecer las tinieblas, entonces es difícil que exista esa luz en el mundo. Y nos vamos ahora a Mateo 28, que es el centro de esta iglesia misional. Mateo 28, y voy a leer desde el 16. Dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el comienzo de una iglesia misional. Es una iglesia que va y empieza en Jerusalén y empieza a esparcirse por todos lados. Y podemos mirar en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando viene la venida del Espíritu Santo, en el aposento alto, que están todos estos judíos reunidos y están celebrando el día de Pentecostés. Y dice, en el libro de Hechos, capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes eran todos? Los apóstoles. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, dice, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego dice ahí, partos, medos, elomitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capedocia, en El Ponto y en Asia. En Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y Romanos, aquí residentes. Dice, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar de nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Qué eran estas maravillas de Dios? ¿Qué es lo que estaban escuchando? Estaban escuchando el Evangelio. Pedro explica, ¿verdad? Dice Pedro en el versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los dos, se alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Ahora, Pedro estaba hablando en el idioma de las personas que estaban ahí en Jerusalén. Ya todas esas personas habían escuchado el Evangelio en su idioma. Pedro ahora está hablando con esas personas que hablaban en el mismo lenguaje. Dice, porque esos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Más esto es lo dicho por el profeta, profeta Joel. Era una profecía que se estaba cumpliendo. La profecía de Joel. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna de sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, Pablo estaba hablando de esa profecía. Y esa profecía se estaba cumpliendo en Pentecostés. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Porque esto le dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Aquí le está declarando Pablo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de Inicos crucificándolo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí. Y aquí se cita el texto bíblico. ¿Qué pasa en este Pentecostés? Que era necesario que todos estos judíos de diferentes nacionalidades, de diferentes idiomas, escucharan ese mensaje y empezara la iglesia misional a empezar a caminar. Era necesario que toda lengua confesara que Jesús es el Salvador. Cuando Pedro le dice lo ocurrido, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Ese era el mensaje. Ese es el mensaje todavía. Pero la iglesia misional no está limitada a una persona o no es responsabilidad solamente del pastor. La iglesia misional somos todos, absolutamente todos en la iglesia. Es un caminar de hablar de la palabra de Dios. Miramos en el capítulo 6 de Hechos. Y vamos a leerlo rapidito. Dicen, aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Judíos griegos, judíos griegos, se empezaron a pelear ahí. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diarias. Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos. Los doce discípulos convocaron a la multitud de los discípulos. Había muchos discípulos en ese tiempo. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, estaban más preocupados, los apóstoles estaban más preocupados, los discípulos estaban más preocupados de predicar que atender los asuntos. Pero también era importante atender esos asuntos. Entonces, les manda a decir, dice, buscad, versículo 3, pues hermanos de entre vosotros. Y miren, pongan atención aquí lo que dice. A siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de su trabajo. Estaban buscando diáconos que atendieran a las mesas, que atendieran a los negocios, que atendieran a las necesidades, no solamente de estas personas, de estas viudas, sino de cualquier persona que necesitaba algo. Eran encargados de proteger a las personas y de mirar qué es la necesidad del pueblo. Y luego dice, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice que agradó a la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Luego dice, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permanas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Pero estos diáconos no les bastó nada más servir a las mesas, sino que también se aventaron. Y miramos cómo Esteban predicó y conocemos la historia de cómo lo aprendieron y lo mataron a pedradas. Pero no paró ahí. Felipe, que también fue un diácono. ¿Qué pasó con Felipe? También fue hablar de la palabra de Dios. Si miramos en el capítulo 8, 26, dice, Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ves hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe, Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró gozoso en Azote, en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Césarien. Felipe se hizo un evangelista. Y él siguió la obra de hablar de la palabra de Dios. O sea, que no se limitó porque él era un diácono, porque fue escogido como diácono. Él no paró ahí. Incluso, a ver si lo encuentro por aquí. En el versículo, en el capítulo 18, 21, perdón, creo que es 21, capítulo 21, versículo 8, dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Césarien, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas, doncellas que profetizaban. La familia completa estaba sirviéndole al Señor. Entonces, la iglesia misional tiene que salir a predicar. No nos podemos quedar en las iglesias. No podemos. Tenemos que ser la gran comisión. Y tal vez podrás decir tú, pues que no conozco mucho de la palabra de Dios. Pero aún así, tienes que ser valiente. para ir y hablar de la palabra de Dios. Y no hay excusa. No hay excusa porque incluso hubo uno que no sabía mucho de las escrituras y se animó a ir. Y te voy a dar el pasaje en Hechos 18. En el libro de los Hechos miramos esta historia. de un hombre que aunque no conocía mucho las escrituras, se animó a ir. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos natural de Alejandría, varón, elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. No hay excusa. Hay personas que te pueden enseñar la palabra. Ahora, ¿qué es la iglesia misional? Es exactamente lo que estoy poniendo aquí. que la iglesia se ha parado. La iglesia se quedó en las bienaventuranzas como estaba hablando, ¿verdad? Porque recordamos que en las bienaventuranzas Jesús estaba tratando de decir que todo iba a estar bien. Bienaventurados todos los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y todos nos sentimos así en la iglesia. Pero desafortunadamente no estamos saliendo a rescatar las almas que necesitan ser rescatadas. Por ahí un pastor dijo que dejamos, necesitamos dejar y no me van a tomar a mal, escuchen todo lo que voy a decir porque no me van a sacar de contexto. Dice necesitamos dejar de enseñar la Biblia y necesitamos empezar de enseñar a vivir la Biblia. Y es algo muy importante porque la iglesia está estancada desafortunadamente, ha estado estancada. no hay esas masas gigantes de evangelistas de que salían a predicar de grandes hombres de la fe y por poco y entro a este tema pero me voy a refrenar para hablar de este tema pero la iglesia necesita regresar al origen que es de la gran comisión. La iglesia necesita aprender que somos una iglesia misional y que también tenemos que aportar para las misiones y no solamente económicamente en oración. Estos misioneros necesitan mucha oración mucha oración la iglesia en sí necesita mucha oración mucha fortaleza para salir adelante seremos una iglesia misional lo pongo en tus manos lo pongo en mis manos todos somos responsables de ir a predicar el evangelio en la iglesia dije que sí a veces en el trabajo en cualquier cosa este se habla pero a veces somos estamos limitados a hablar y yo en sí yo le doy gracias a dios porque nuestro pastor y yo lo he aprendido de él y lo he aprendido y lo he usado le he usado ese ejemplo muchísimo nuestro pastor no le da miedo hablar con nadie él llega y tiene una tremenda un tremendo espíritu de poder hablar con las personas en cualquier lado en la gasolina en tiendas en por donde sea y de eso es y eso se trata toda persona necesita escuchar del evangelio toda persona necesita de dios necesita de cristo y si no le predicamos cómo van a conocer que somos cristianos o que necesitan de cristo especialmente con estas olas que se han venido y con los jóvenes que se están desviando con olas tan tan malas y con doctrinas de otras de otras fuentes con tantas religiones que salen y con tantas cosas que ellos están mirando especialmente en en redes sociales que se publican ahorita tanto con con los ateos que están sacando cosas de que dios no existe y que la ciencia y tantas cosas necesitamos salir hay una gran necesidad en estos jóvenes y en personas adultas también de escuchar el evangelio tantas personas que lo necesitan escuchar somos responsables cada uno de la iglesia la iglesia misional salir a predicar es lamentable de mirar las escuelas que han retirado a la biblia por completo las escuelas y miramos tantos tantas cosas malas que pasan en las iglesias en las iglesias en las escuelas perdón de estos muchachitos que entran a las escuelas y balasear donde está donde está dios no está predicado ahí tenemos una gran responsabilidad gran gran responsabilidad nosotros seremos sal en la tierra seremos luz en el mundo o seremos nada más bienaventurados sentados en las iglesias que vamos a escoger estar tranquilos que nadie nos moleste en la iglesia y seguir pidiendo nada más por nosotros no tenemos que salir y una de las cosas que yo también ahorita se me vino en mente que les iba a contar es de que cuando uno tiene mucha necesidad de oración y que uno está pasando por muchas cosas es mejor enfocarte en alguien más y tus preocupaciones se te van y tú lo mirarás como como que es irrational no sé cómo decirlo en español irracional porque dirás bueno pues si tengo una necesidad necesito que orarle al señor pero no no la necesidad es de orar por las personas y Dios te va a hacer cargo de ti Mateo 6 33 busca primeramente el reino de Dios y su justicia pero no vivimos desafortunadamente la iglesia no está viviendo en Mateo 6 33 está viviendo en el egoísmo de la necesidad volvamos a ser esa iglesia misional volvamos a ser la gran comisión de salir a Jerusalén nuestro alrededor nuestros vecinos en nuestra comunidad necesitan escuchar del evangelio y pues ojalá lo empecemos a hacer con esto los dejo Dios los bendiga y espero que haya sido de gran bendición no 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 Gracias.